¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Así que por ahí va bien, y el retroceso en 50% de probabilidad no está mal, para ciertas etapas, sobre todo si te mandan a retroceder al rival, tú vas a tener cierta ventaja y 50% de probabilidad está bien. Los personajes que más tienen es obvio, Celebi que es siempre, creo que en el segundo puesto está por ahí Like and Rock Diurno con como 70% y luego vienen una línea de personas que van en 60%, 50% y ahí abajo es que es 40, 30 y así, entonces está en 50, no está tan mal ahí, por quemar 50% también. Ahora, ¿qué más tenemos? El personaje va a tener un nook decente, ¿no? Bastante bueno diría yo, tampoco es que va a ser la cosa más loquísima del mundo, pero fíjense que tienen la posibilidad de colocar 4 casillas de movimiento compi, que por aquí por ejemplo tienen esto, y la otra compi impulsora sería por acá, yo creo que quizá donde muere, exacto, no puedes poner todo, todo, todo no, pero por ejemplo si te vienes por este lado, sí, fíjense que tienes todo el compi impulsor, tiene una quemadura impulsora, y cositas por el estilo, puedes poner hasta la secuela leve y estaría bien, por ejemplo este es un tablero que probablemente vayan a ver en versión nooker, acá no te interesa tanto quemar, claro, deberías para aplicar la quemadura arriba de la impulsora y esto de acá, pero tendrías base 30% de probabilidad, también pudieras llevarte otro personaje que lo haga. Ahora, si quieres hacerlo por movimiento compi, como te digo, siguiente potencia extra, lo que te está dejando, si lo llevas a 6 estrellas hex, muy alto, bastante, bastante alto, si no lo llevas a 6 estrellas hex, estaría en 320 de potencia, la secuela leve te quedaría bastante bien, yo estoy haciendo cálculo y realmente el daño que te vas a quitar no es tan grosero como parece, creo que tendría secuela leve 9 más una de secuela leve 5, está bien, créanme que pueden llegar a utilizar algún envite ignio siempre y cuando lo vayan a pegar una locura, por ahí el cálculo me daba que si hasta podías pegar como 15.000 de daño y te ibas a sacar un tajo importante, pero 15.000 de daño estamos hablando de mucho daño, entonces todavía no te mata, no te va a guanchotear, entonces puedes jugar un poco con eso, aparte te vas a curar un poco. Por utilidad, como tal, ya les dije, tienen los dos aire nocivos, tienes el extra de que el personaje tiene, por ejemplo, la capacidad de curarse en apuros, eso le puede venir bien en un combate un poco largo, donde tú simplemente lo lleves a colmillos ignios para retroceder y quemar al rival y también tienes que ser una ultra eficacia si quieres que, bueno, sea por DPS un poco, o sea, que tipo el colmillo ignio haga un poquito más de daño de lo que vendría a ser, entonces no es tan complicado el tablero, ya se van a dar cuenta que tampoco vamos a sacar muchas variantes en el video de tablero, pero va por esos lados, quemadura muy importante, tienes tu incordio y tu aire nocivo dejándote al 50% de hacer estas cositas, un movimiento compi que va a venir muy bien, como les digo, no es poco y si lo llevas a 6 estrellas ex, menos todavía, porque vas a tener mucha potencia de movimiento compi, así que por ese lado va genial. El daño por secuela, que es lo más peligroso que pueden llegar a tener, de verdad no es tanto, créanme que de verdad no es tanto. Si yo hago acá un cálculo, por ejemplo, si fueras a hacerle al rival, por ejemplo, 3000 de daño, fíjense muy bien, bueno, ahí no lo ven, no, ustedes no lo ven, pero bueno, voy a hacer el cálculo rapidito, 3000 de daño lo que se va a quitar es solamente, o lo que le va a quitar al rival es un 25% de ese daño, que es un cuarto de los 3000, realmente te tendrías que quitar tal cual 750, que es mucho, pero si colocas las secuelas leves, es donde está el trabajo, ya se los voy a colocar, con secuela leve tal cual la trae, estarías quitándote solo 75, ojo, de esos 700 y tanto, y si le metes la secuela leve 5, 37 cuando hagas 3000 de daño, como les dije, si haces 15000 de daño, por ejemplo, te quita 187 de salud, que es mucho para su salud, es 607, pero con 15000 de daño, ojo gente, ya estás partiendo de la madre al rival, o sea que por ese lado no vas a tener mucho problema, así que yo lo veo bastante bien, yo considero que bueno, es un extra, otro personaje de tipo fuego, otro más para reventar a Cobalion, recuerden que también la quemadura como tal, mitiga el daño físico del rival, así que por ese lado, excelente, yo tendría que decir, que para hacer movimientos compis, está muy bien, y pudieras aprovecharlo totalmente, gracias a su problema de estado, a sus retrocesos, y al gran movimiento compi que tiene, que aparte de hacer fuego, es lo único que tienes que colocar un día soleado, para que pegue más duro, así que, está muy bien, está muy bien, yo lo dejaría entre los mejores personajes para nukear de lo que viene siendo, ojo, dentro del salón de entrenadores, que hay personajes que nukean más super eficaces, y acá puedes nukear lo que quieras, siempre y cuando quemes al rival, que es lo que te interesa a ti para este nuke, si quieres llevarte este, bueno, si sería por super eficacia, pero bueno, ok, vengo acá, espero que les haya gustado este video, de verdad, que se hace con muchísimo cariño, díganme ustedes en los comentarios, si ustedes ya tienen a Nacara, si ya están tratando de sacar a este personaje, ya nosotros vamos bastante bien, ok, por ahí me trató un poquito feo un día de estos, o más bien me equivoqué yo, porque nunca activé la euforia, no sé, povería mía, pero bueno, suscríbanse al canal si no se han suscrito, porque salió la super mega animación, te suscríbete, además, las redes sociales, Twitter, Facebook, ok, Instagram, Godimaster, todas ellas, no se olviden de que abajo en la descripción tienen los links para entrar a la comunidad de Telegram, de Discord, la guía de habilidades fortitas y guía del salón de entrenadores, ojo, muy importante, toda la información de Nacara la tienen ahí, y además de eso, no se olviden de que tienen lo que viene siendo, también todas las habilidades fortitas que hay que colocarle al personaje, yo a este, dependiendo de lo que vayan a hacer, le colocaría su crítico impulsor para que pueda pegar duro, o si lo vas a llevar a acompañar, puedes ponerle inmunidad a golpes críticos sin ningún problema, así que, espero que le vayan a echar un vistazo, la guía del salón de entrenadores la tienen acá abajo, le vayan a echar un vistazo. Ahora, para terminar, como siempre, no se olviden pasar a echarle un vistazo a la membresía del canal de YouTube, me ayudan muchísimo, así sea en la membresía Gasly, que es la más chiquitica de ellas, de verdad, es la más económica, pero me ayudan un montón, así sean 10 Gasly, de verdad que me ayudan muchísimo, ¿no? Bueno, muchas gracias también a las personas que se han unido recientemente, no se olviden que hay contenido adelantado, pueden ver miniaturas, cositas que voy pasando un poquito antes por ahí, así que vayan a echarle un vistazo, y además tienen el super link de afiliado aquí abajo de Eneva, para que vayan a echarle un vistazo a todas esas super ofertas, tanto para la TAM como para España, de juegos digitales, de tabletas de Steam, también tienen por ahí Roblox, Fortnite, muchas cosas pueden recargar por ahí, así que vayan a echarle un vistazo, tienen super oferta, así que se los recomiendo, si van desde ese link, me estarían ayudando a mí como creador de contenido. Muchas gracias por ver el video, y bueno, chau chau.